Bueno, vamos a hablar en este vídeo de una noticia inquietante Totalmente increíble, pero que hemos leído en el país En el diario El País, elpaís.com Y se lo vamos a poner aquí abajo en los comentarios para que la puedan ustedes leer, el enlace Y se lo vamos a comentar brevísimamente, el titular Las mafias chinas revientan el negocio de la marihuana Bueno, una serie de operaciones policiales encadenadas con más de 40 detenidos Destapan el nuevo gran negocio del crimen organizado chino en España ¿En qué consiste esto? Pues esta gente alquila naves industriales, locales y viviendas Y monta una instalación eléctrica Una instalación eléctrica totalmente, en fin, ilegal Para suministrar de energía lo que necesitan ellos de energía para hacer sus cosas Totalmente ilegal también De hecho, en viviendas, en comunidades de vecinos Lo que hacen es robar la electricidad Porque robar sí es un delito Robar la electricidad a la comunidad de vecinos En naves al polígono, al ayuntamiento, a otras naves Y luego, pues lo que hacen es producir marihuana O sea, droga Una actividad ilícita, ilegal Suponemos que peligrosa, muy peligrosa En fin, que incumple absolutamente todo lo incumplible Y que, claro, esta gente está alquilando Que es a donde vamos nosotros Está alquilando Les han detenido la policía Además, por toda la geografía española Vizcaya, Burgos, Valladolid, León, Zamora Madrid, Guadalajara, Salamanca, Barcelona, Girona O sea, por toda España Están alquilando locales, naves, industriales Y viviendas Para usarlas para plantar marihuana Que además Por lo que en la noticia pone Que ocultaban los gases Ocultaban... Claro, esto es peligrosísimo O sea, en una vivienda Que ocurren estas cosas En una comunidad de vecinos Imagínense que explota Que pasa un incendio En fin, es que estamos hablando De vidas de personas Estamos hablando de vidas De jugar con la vida de personas Bueno, maravilloso que la policía Haya conseguido detectar estas cosas Porque esto... Claro, y claro Aquí nos preguntamos Pues como agentes inmobiliarios Pues... ¿Cómo detectar esto? ¿Cómo puede ser que aparezca alguien Y diga, no, pues yo voy a alquilar un piso? Pero vamos a ver ¿Cuál va a ser el uso de ese piso? Va a ser para vivienda habitual Va a ser vivienda de temporada Si es de vivienda habitual Bueno, ya saben que pueden pedir El artículo 36 La fianza pueden pedir Todas las garantías Que ustedes consideren Accesorias a lo que es la fianza ¿Y qué garantías pueden ser? Pues una nómina Donde usted trabaja Eso es una garantía Que tenga trabajo Bueno, pues el trabajo Pues ahí se va a ver la persona En fin Donde trabaja Si trabaja en la misma ciudad O trabaja en Sevilla Me refiero que si alguien va a alquilar un piso En Burgos Pues tendrá que trabajar Para vivienda habitual Tendrá que trabajar en Burgos En Burgos Igual no Pero Igual le puede pedir otra cosita Y decir Coño, pues esta persona Trabaja en Sevilla Tiene la... En fin O sea Hay datos y cosas Que usted puede pedir Para ver cuál va a ser El uso El uso De la vivienda O el uso del local O el uso de la nave Que En vivienda Pues es vivienda habitual Si no cumple Para vivienda habitual Esto es motivo De resolución del contrato Esto lo tiene En el articulito 27 El punto E Me parece que es Espera un poquitín Que lo vemos El punto E Sí, bueno El punto E Exacto Cuando en la vivienda Tenga lugar Actividades molestas Insalubres Ilícitas Nocivas Peligrosas En fin Que es lo que estamos hablando En la vivienda Vivienda Para uso habitual De vivienda Vivienda temporal Vivienda turística Vivienda Vivienda Local En la industria En fin Esto es para todo Evidentemente Eso anula Anula Es una cláusula Es una causa De resolución del contrato Aparte que no solo eso Es que tendría que llamar A la policía directamente Si usted se entera De que está pasando Algo Ilícito Total En su vivienda O En su nave O en su local Porque es que estamos hablando De vidas Porque imagínense Que eso explota En fin Porque Desconocemos los procesos Pero Cómo se fabrican esas cosas Pero es que eso En fin Pues gracias a que está la policía Ahí En esas cosas ¿No? Absolutamente increíble Entonces Pongan en el contrato Y esto va para locales Y naves industriales ¿Cuál va a ser el uso? Hay un abanico Claro Esto lo tiene que consultar Muy probablemente Con un Porque hay prohibiciones O sea Usted puede prohibir los usos O temporalmente Un uso Luego otro Incluso puede comprobar Puede comprobar Si el uso Que se está realizando Es correcto En un local O en una nave industrial No es una vivienda Para uso No es una vivienda La vivienda ya saben Que está protegida Que nadie puede entrar A la vivienda Sin autorización Del morador En este caso Del inquilino Al que usted le ha cedido el uso Claro Esto está protegido En la constitución Estamos hablando De que la vivienda Es inviolable A ver Esto no tiene que ver Pero es que Por ejemplo Hoy nos han comentado Una persona Que alquiló un piso No cambió la cerradura Y ha detectado Que entra gente A la vivienda No sabe si son Los propietarios O son Otras personas Que estuvieron alquiladas antes O vecinos No sabe quién son Pero él tiene Y bueno Pues lo primero A ver Una de las cosas Que permite Tener el uso De un inmueble urbano Es Limitar el acceso A ese uso A quien usted quiera Es decir Cambia la cerradura A ver Si alquila algo Y tiene alguna duda Cambia la cerradura Que es que estamos hablando De que una cerradura Vale muy poquito Pero bueno Nos desviamos La noticia La noticia es Gravísima Porque claro Y esto va Un poquito En general A todos los propietarios Porque claro Un propietario Que alquile un piso Y le pase esto Es que estamos hablando De que primero Le van a destruir El piso O sea El piso Aparte de que Están haciendo un delito O sea Plantar marihuana En un piso Es que piense usted Primero El piso destrozado Y luego Que es lo más importante Que es que estamos hablando De que hay una comunidad De propietarios De que hay vecinos De que hay niños De que hay En fin Personas Que es que Puede ocurrir Una absoluta desgracia Puede ocurrir Una explosión Puede ocurrir Un incendio En fin Este tipo de cosas Yo creo que tenía que hacer Más vídeos al respecto Gente por ahí Experta De que puede ocurrir Con una instalación Eléctrica Mal hecha En fin Hay un montón De gente Que hace vídeos De electricistas Expertos Pues que nos lo comenten Un poquito Que puede pasar Gente que conozca Un poco Procesos químicos Pues que puede pasar Si se acumula Algún tipo de gas En una vivienda En fin Estamos hablando De poner en peligro La vida de las personas Y esto Por favor Es que estamos hablando Pues eso Que gracias a que está La policía ahí Para detectar Lo primero Estas cosas Porque claro Esto no es nada obvio En la noticia pone Que bueno Esta gente Pues se marchó De España Y luego vuelve En fin Y como han detectado Que esto es un negocio Pues se han puesto A producir Marihuana En pisos En locales Y en naves Y además Ocultándolo En fin Una locura Entonces Propietarios En general Averigüen Cuál va a ser El uso De su inmueble Si es vivienda Pues que Uso habitual Pues uso habitual Que sean las personas Que sepan que tienen El articulito 27 Se lo vamos a poner aquí también Abajo Pero claro Más vale Como decía Nuestra querida Cres Que tiene 84 años Más vale prevenir Que lamentar Claro Es a lo que nos dedicamos Nosotros A prevenir A prevenir A filtrar Tanto a propietarios Como a inquilinos A filtrar Para En fin Saber esto Por ejemplo A ver Esto es muy difícil Esto es una cosa policial Pero Pero intentar detectarlo Intentar Vamos a ver Cuál va a ser Usted tiene Claro Porque estos tenían Empresas Y de todo Eran chinos Pero que tenían Empresas O sea Iban a Pues intentar Poner alguna Cláusula en el contrato Que se pueda Si no la quieren poner Ya Claro Este tipo de cláusulas En contratos de alquiler De locales Naves O sea De uso distinto De vivienda Yo les aconsejo Que consulten Con algún experto Porque En fin Nosotros estaremos Encantados de ayudarles Pero bueno Humildemente Pero hay muchísima gente Que domina Domina la materia Y Y Es delicado Me refiero que pueden Pueden poner un montón De cláusulas Que les ayuden O otras que los perjudiquen Entonces Es delicado Pero Habría cláusulas Que se podrían incluir Pues para Claro Con mucho cuidado Y con mucha precaución Para poder acceder A la nave local Pues para Para ver Si el uso Al que Al que se destina El local Es el uso convenido En el contrato Entonces Esto es muy 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 importante Que lo Sepan Y lo tengan En cuenta Pero ya le digo Ya le decimos Asesorados Por alguien Que Que domine El asunto Entonces Nos hemos quedado Un poco Un poco Helados De ver esto Porque claro Sobre todo El tema De los pisos Comprueben Que el uso Va a ser El que va a ser O sea Y Y si no En fin Es que no Ya sabemos Que si Que se puede resolver El contrato Puede ser caso De la resolución El El punto Exacto En el que El punto El F El 27 2.F Cuando la vivienda Deje de estar Destinada De forma primordial A satisfacer La necesidad Permanente De vivienda De la red Arrendatario O de que En efectivamente Veniera ocupando O sea Cuando no sea La vivienda habitual En fin Claro Hasta donde llega Vivienda habitual Hasta donde llega Arrendatario Me refiero Quien es el hijo El sobrino El amigo Claro Todos estos De los consentimientos Y hasta donde llegan Bueno En fin Esto es un pequeño mundo También Pero Cuando es evidente Evidente Por ejemplo En este caso Pues Es motivo De resolución En vivienda Del contrato Pero claro Ahí no van a poder Entrar Para ver Nada Entonces Hombre Si detectan Alguna cosa rara En fin Sobre todo Consumos de luz Cosas Aunque aquí pone En la noticia pone Que esta gente Eran tan previsores Que contrataban Contrataban una Contrataban la luz Y hacían un consumo Normal Pues para Claro Como tenían enganchado Por otro lado Y así Parecía que ellos Estaban Haciendo un consumo Normal De alguna actividad Normal Entonces Nos ha llamado Mucho la atención Esta noticia Por eso Hemos hecho este vídeo Mucha precaución Comprueben los usos En lo que puedan Pidan garantías Adicionales Léanse el artículo 36 de la fianza Y cualquier duda Que tengan Ahora les va a salir Bueno La noticia No la vamos a poner Aquí en los vídeos Al final de pantalla Se lo vamos a poner En los enlaces Aquí abajo De los comentarios Les va a salir Que se suscriban Al canal Si les gusta Y cualquier duda Que tengan Orlando Torrecilla De fincastorrecilla.com Nosotros estamos Encantados De intentar ayudarles Y si podemos Ayudar a una sola persona Para que no pase esto Porque es que No me quiero imaginar Y hemos visto Y hemos vivido Incendios y cosas Y cosas raras Que han pasado Y no me quiero imaginar Que haya un incendio En una vivienda Y ocurran Cosas de estas Porque hemos vivido Cosas de estas Pero no porque Plantaran marihuana Sino porque La instalación No tenía cédula De habitabilidad En la vivienda Tenían Una Una instalación Viejísima Porque era 125 Y claro Vino el invierno En Burgos Y Y Murieron 5 personas Eso fue muy famoso En la zona que vivimos Entonces No queremos recordar Ni imaginar esto Estamos en presente De aquí en adelante El tema es que Si se puede evitar Y Muchas gracias a la policía Porque claro Esto es un trabajo Policial O sea Esto es un trabajo O sea Detectar esto Y prevenir Antes que lamentar Y en este caso Lamentar No el No solo Bueno El El tráfico ilegal De En fin De lo que es esto ¿No? Sino Que haya Víctimas Y que haya Personas En fin Una explosión En una vivienda Una explosión En una nave Y que pase Pues una desgracia Entonces Chapo A la policía A la policía nacional El ministerio interior Sale aquí la foto Trabajo De mucho valor De mucho valor Para los ciudadanos Y como ciudadano Yo lo valoro Lo valoro mucho Porque Esto nos protege En fin Y vemos cosas Y ya vemos Ya estamos con las orejas tiesas De que si alguien Aparece por algún sitio Diciendo Pues queremos un local Una nave Una nave sola Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Su empresa Vamos a ver Vamos a ver cosas Vamos a ver cosas Y vamos a ver Para qué es el uso Y vamos a ponerlo En el contrato Vamos a ver En fin Vamos a ver Si podemos entrar A comprobar el uso Ya vamos a ir viendo cosas Pero esto nos pone en alerta Y Y es muy Por eso hacemos el vídeo Y lo vamos a poner Por todas partes Y espero que les sirva De ayuda Este humilde vídeo Porque Si En fin Cuanta más gente sepa Estas cosas Mejor Compártanlo por ahí también Y estamos encantados De intentar ayudarles siempre Como decimos Un saludo Y buena tarde